... ...Machado, consiguió el primer punto... ...que da a Geziüen... ...sí, en los últimos tiempos ha ganado bastantes veces, le ganó... ...que con este punto cuenta el punto de Carlos Machado sobre el segundo jugador que pusiera a Caja Galona... ...5-3 para Caja Sur, para Carlos Machado... ...50.000 veces a Carlos Machado, Juanito, ¿no? Y entonces, los puntos que se lleva con Sáquez me parece que... ...el segundo partido... ...mira y tal, y los ataca sin ningún tipo de problema... ...símpre lo trae a cada jugador, y este le ha metido uno en el segundo juego... ...y ahora el ataque, es decir... ...los saques de Carlos Machado... ...y otra vez... ...y al ataque... ...sí porque comentabas, el último gol número uno del mundo, yo recuerdo un par... ...el estilo asiático antiguo, porque ya hemos visto que el jugador que se ha quedado campeón del mundo... ...ataca por los dos lados, con el estilo... ...el servicio de gestión... ...que duró el partido, yo que sé lo que... ...el saque porque más bien ha fallado, pero no porque lo pille por un lado, por otro... ...que bonito entero... ...ahí está el saque... ...el segundo... ...timo de la contraataque... ...ya, vamos a suponer que Juanito ha sacado 10, 15, 16 veces... ...y solo ha ganado... ...era el empate a dos, pero nos habían eliminado ya, pero Timo Bond no le dejó ganar a Juanito... ...y nos habían eliminado ya... ...pero es otro problema para Juanito... ...normalmente la gente le saca corto, le pone... ...no lo saque para el jugador de Priego... ...muy bien abierto ahora en los montaños... ...1, 4, 3... ...yo ya en el 7 a 3 no lo creo... ...con el segundo partido en el que va a jugar uno de los mejores... ...el mismo repite un triple 11-5 que yo pienso que es justo... ...nada, lo ha dicho el presidente de la Federación Andaluza, ¿por qué le van a llamar la contraria? ...para eso soy su jefe, me tienen que agradecer, coño... ...11-5, 11-5, 11-5... ...yo te voy a decir una cosa... ...el tiempo muerto antes de Chubi... ...más que para este partido que estaba perdido...